Hacia 1880, de forma totalmente inesperada, se unen al ejército chileno miles de chinos esclavos y semi-esclavos que habían estado trabajando en las haciendas del Perú. Esta servidumbre, que había sufrido los malos tratos de sus patrones, se vio liberada gracias a la llegada del ejército al mando del comandante Patricio Lynch y el capitán Arturo Villarroel. Muchos de estos chinos, en agradecimiento, insistieron en servir al ejército chileno y de paso, tener la oportunidad de combatir contra quienes lo habían esclavizado. ¿Quiénes fueron estos inmigrantes chinos y qué participación tuvieron en el ejército de Chile? Es la duda que trataremos de aclarar en este capítulo de la historia no oficial de Matamitos. Durante el decidido avance del ejército chileno hacia Lima, los generales se toparon con un factor que no estaba dentro de sus planes. A medida que penetraban territorio peruano, se encontraron con grupos de chinos en estado de esclavitud, que agradecieron profundamente su llegada, ya que fueron liberados sin condiciones algunas. Estos eran chinos llamados culíes, que era una forma despectiva de nombrarlos ya que estaban en la parte más baja de la escala social. Se habían conjugado en contra de ellos, una historia de abusos y engaños, desde que se inició el tráfico apoyado por el gobierno en 1849 y hasta el comienzo de la guerra. O sea, 30 años de una próspera industria de tráfico de chinos. Calculando que para ese periodo había en Perú, más de 100.000 ciudadanos chinos. No se puede decir que todos los chinos estaban en condiciones de esclavos, pues algunos habían logrado su libertad e incluso muchos prosperaron en el área del comercio y la agricultura. En Lima había una comunidad de chinos de alto poder adquisitivo, que incluso ayudó al gobierno peruano en los gastos de la guerra. En este punto hay que ser cuidadosos, eran unos pocos ciudadanos acaudalados que necesitaban tener el apoyo del gobierno para subsistir y mantener sus privilegios. Pero irónicamente, como veremos más adelante, muchos de estos comerciantes sufrieron la furia del propio ejército peruano, cuando retrocedieron a desbanda por la inminente toma de la ciudad de Lima, por parte del ejército chileno. Pero la triste realidad mostraba, que la gran mayoría de los chinos realizaban trabajos forzados en estado de esclavitud, en especial en las haciendas, minas y guaneras. Estrategia de guerra chilena Durante el conflicto, uno de los objetivos de Chile era terminar la guerra lo antes posible. Para ello había que acabar con los ingresos peruanos provenientes de las exportaciones, para impedir que se rearmara por falta de finanzas, pero también para acabar con la voluntad de continuar la guerra a causa de las penurias económicas en la población. La consecuencia fue la paralización de las exportaciones peruanas de guano y caña de azúcar, en las que los chinos culís formaban una fuerza laboral importante. El gobierno chileno, entonces organizó una expedición con el objetivo de hostilizar el ejército peruano, que era lo único que sostenía al gobierno del presidente Nicolás de Pierola y obligarlo a que aceptara las condiciones de paz impuestas por Chile. Un nuevo aliado, los chinos El 10 de septiembre de 1880, el capitán Lynch, con una compañía de infantería, se interna en la hacienda azucarera llamada Palo Seco. El dueño de la hacienda, don Dionisio Derteano, se le impuso un impuesto de guerra que rehusó pagar. Ante su firme negativa, el comandante Lynch, mandó a destruir la hacienda. Los soldados chilenos fueron recorriendo una a una las barracas encontrando en una de ellas a más de 300 chinos encerrados. Los que finalmente fueron liberados. Este fue el comienzo de la liberación masiva de los chinos esclavizados. Este fenómeno se fue repitiendo en diferentes lugares de acuerdo al avance del ejército chileno. Los soldados chilenos con frecuencia les regalaban comida y los culíes se negaban a abandonar a quienes consideraban sus salvadores y los seguían lealmente hasta el campo de batalla. Como indican algunos antecedentes históricos, los culíes lograron adaptarse rápidamente a las tropas chilenas e incluso una gran cantidad de soldados utilizaron los grandes sombreros chinos hechos de caña, con la finalidad de encontrar sombra ante la inclemencia del sol del desierto y, por parte de los chinos, también comenzaron a usar ropa de los soldados chilenos de forma no oficial, hasta que fueron aceptados formalmente por la comandancia. Patricio Lynch y Arturo Villarroel En general, cuando se habla de la liberación de los chinos culíes, hay un protagonista que sobresale por sus diversas cualidades y que fue un nexo de admiración para los chinos y su apoyo a la causa chilena. Es sin dudas el capitán de navío Patricio Lynch, ya que gracias a su experiencia en la Armada Inglesa y su sobresaliente actuación en la Guerra del Opio, llevada en China, aprendió el cantonés que utilizó para hablar y arengar en su propio idioma a los chinos que liberó. Esto provocó una profunda admiración de los culíes, que dieron en él a su liberador y protector. Pero otro personaje igual o más sorprendente que Lynch, fue el capitán Arturo Villarroel que, por cosas del destino, también dominaba el cantonés, ya que desde muy joven había viajado a varios países. A los 13 años participa en una batalla naval en Ecuador, que le costó perder dos dedos de la mano derecha, más adelante viaja a China, en donde trabaja en las minas de Manchuria, aprendiendo también el idioma. Y a otros tantos países, dominando también el inglés. Se especializa en explosivos y de ahí que recibe el nombre de capitán Dinamita. Él será el responsable, más adelante, de la formación de un escuadrón especializado de chinos, que tendrían la delicada labor de desactivar minas manuales y eléctricas, que para la época eran armas muy modernas y que causaban estragos entre los combatientes. Fue el personaje chileno más popular, querido y mediático de la Guerra del Pacífico, mucho más que Baquedano y Lynch. Tal era su popularidad que era muy requerido por los corresponsales de guerra de todo el mundo, Cuando llegó de vuelta a Santiago, toda la ciudad salió a las calles a recibirlo. Curiosamente, hoy en Chile, es un personaje prácticamente desconocido. El ritual chino ante el dios de la guerra. En la medida que el comandante Lynch liberaba a los culíes, muchos de ellos quisieron marchar con el ejército, en agradecimiento por su liberación. Al principio hubo dudas en aceptarlos, pero finalmente fueron incorporados. Los chinos al llegar a Lurín, siguiendo al comandante Lynch, quisieron demostrar la seriedad de sus palabras y la lealtad al ejército de Chile. Para ello se juntaron y celebraron con pomposidad un cónclave. Los chinos liberados eligieron el milenario Templo Pachacamac para realizar una ceremonia llamada el Juramento del Gallo. Este juramento, que se realizaba solo en circunstancias muy especiales, como cuando entraban en guerra o cuando se enfrentaban a grandes peligros, tenía un profundo aspecto religioso y sagrado. Esta ceremonia se realizaba ante el dios de la guerra, Huang Yu. Luis Comar, capitán de navío de la escuadra de desembarco relató los pormenores de este ritual. Un chino viejo realizó la función de sacerdote presidiendo el acto religioso, vistiendo de traje blanco. Para luego realizar un sentido discurso, que todos escucharon en el más profundo silencio. Luego se presentó otro chino con un gallo delante del altar, amarrado convenientemente en una tabla. El sacerdote lo puso en el altar y luego lo degolló, recibiendo la sangre en una palangana, para luego beber su sangre, prometiendo ultimar al que traicione y beber su sangre de la misma manera que al gallo, por lo que todos quedaron obligados a cumplir su juramento de lealtad. Y ahí, por la sangre del gallo, se juró unirse bajo la dirección de su nuevo líder Liu Tang Xin Xin, más conocido como Quintín Quintana. Este curioso personaje fue un agricultor chino avecindado en Ica y de muy buena situación económica, el cual ofreció sus servicios al general en jefe de brigada del ejército chileno, comandante Patricio Lynch, porque solidarizaba con el sufrimiento de su pueblo. Prometiéndole obedecerle del modo que, si ordena trabajar, trabajar, si matar, matar, si incendiar, incendiar, si morir, morir. Esto según lo escrito en su juramento. Desde las ruinas del templo de Pachacamac, pasaron todos en procesión a ver al general en jefe Manuel Baquerano. Como nuevo líder, habló Quintín Quintana, que vestía un traje militar extraño y entre otras frases dijo, he vivido durante 20 años en el Perú, he conseguido aquí, por medio de mi trabajo, es cierto, los medios de vivir, los caballeros se han portado bien conmigo y mi familia, no tengo ningún odio personal, pero me lleva a sacrificar mi fortuna y a hacer lo que hago por estos infelices, mis compatriotas, cuyos sufrimientos nadie podría imaginar. Hay aquí hermanos que durante años han estado cargados de cadenas sin ver el sol, y los demás han trabajado como burros. No quiero para ellos nada más que comida y la seguridad que no sean abandonados en esta tierra maldita. Que el jefe los lleve donde estime conveniente. Los chinos entre las tropas chilenas. El 16 de diciembre de 1880, el capitán de Pontoneros, don Arturo Villarroel, sale de Tambo de Mora hacia Yaguay, con cuatro individuos de su cuerpo y algunos chinos voluntarios. Los chinos daban importante información de los caminos, de los recursos y de las características de las haciendas. También servían de asistentes de clases y soldados. Villarroel marchaba a Yaguay a ensanchar uno o dos pozos con dinamita. Durante esa misma noche estuvo a punto de ser víctima de los montoneros peruanos, pero se impuso gracias a sus cuatro hombres y algunos chinos armados, hasta la llegada de 160 artilleros de marina que le sirvieron de custodia. El 9 de enero de 1881, al dirigirse los chilenos hacia Ica, el líder de los chinos Quintín Quintana, ordena a sus hombres seguir al ejército que estaba formado por la primera brigada Lynch, préstandole importantes servicios como soldados, en la conducción de bagajes, transporte de heridos y provisión de agua, leña y verdura para el rancho. Se internan centenares de kilómetros en los valles vecinos, en busca de víveres, y algunos caen muertos en los enfrentamientos con los soldados y montoneros peruanos. Durante el trayecto se unen más culíes de las haciendas de Caña llegando a un total de 1.500 chinos. Quintín, actuando como comandante, implanta en sus subordinados la más estricta disciplina, dividiendo a sus hombres en grupos de 100 soldados llamados centurias y grupos de 10 llamados decurias, obedecen militarmente y todos siguen ciegamente a su general. Nace el batallón Vulcano. Finalmente los chinos quedan conformados por cuatro divisiones y 20 jefes de decurias, procediendo al reparto del personal para los diversos servicios. Estos serán de gran ayuda en los más diversas ocupaciones propias de un ejército en guerra incluyendo el de soldados. De estos se eligieron 500 chinos de los más jóvenes y resueltos para servir a los pontoneros del Capitán Villarroel, destinados al servicio más peligroso de la unidad, como el desactivar las minas, bombas automáticas y cortar los cables de las baterías eléctricas. Esta sección saluda con entusiasmo al nuevo jefe, que les habla, para su asombro y alegría, en su lengua nativa. Así nació este grupo especializado en bombas y minas que fue bautizado como Batallón Vulcano, nombre muy apropiado, ya que Vulcano es el dios romano del fuego. 13 de enero de 1881, Batalla de Chorrillos. Durante el avance persistente de las divisiones chilenas, soldados peruanos se percatan que delante de ellos, se mueven figuras difusas blanquecinas, que escarban la tierra. Son los chinos del Batallón Vulcano del Capitán Villarroel, que buscan minas peruanas, señaladas por objetos brillantes, cajas de conserva, botellas y discos de lata, atados por un alambre a cubos de hierro, enterradas a profundidad, cargadas las más pequeñas con un poco más de un kilo de dinamita y las más grandes con casi 5 kilos de ese mismo explosivo. Asentados sobre un depósito de bicromato de potasio, cuyo fulminante estalla por la simple presión del pie. Había también minas de grueso calibre, unidas por alambres a las trincheras peruanas, desde donde se las hacía explotar por contacto eléctrico. Estos chinos, sabiendo del peligro, prestaban muy buenos servicios a los chilenos al entrar en la zona minada peruana. Con la calma propia de su cultura, ubicaban las señales y enseguida cortaban los hilos conductores. No obstante, a pesar de todas las precauciones, a veces estallaban algunas minas dando muerte a sus manipuladores, pero seguían en su empeño, pues lo hacían por una causa y un compromiso sagrado. Al día siguiente, el 14 de enero, la primera tarea de los sobrevivientes chinos, fue sepultar piadosamente a sus compañeros, para evitar que su espíritu deambulara por el espacio, hasta que su cuerpo no repose en el seno de la madre tierra. Luego de este ritual funerario, nuevamente estaban listos para otra peligrosa jornada. El capitán Villarroel, después de una ruda labor del día y la noche del 13, se traslada al amanecer de ese día al fuerte y muelle del puerto de Chorrillos, para levantar las minas, sembradas allí con profusión por los peruanos. Extrae de los cañones enterrados la dinamita con que los artilleros peruanos rellenaron el ánima, para explotar las piezas. Retira 39 torpedos de presión, enterrados en la meseta de la batería, 450 más diseminados en los caminos de atravieso y en la calzada de Chorrillos a Lima. De las casuchas de la playa quita las baterías eléctricas, destinadas a la explosión de minas submarinas fijas, fondeadas en la bahía de Chorrillos. Con el arrojo de los pontoneros, y la paciencia de su batallón de chinos, corta los alambres conectados desde las casetas a orillas de la playa a las minas sumergidas. 15 de enero de 1881, Batalla de Miraflores. El batallón vulcano, prosigue su delicada tarea en busca de explosivos. Se arrastran entre las ondulaciones del suelo, cortando los alambres de las minas, que las unen a las estaciones eléctricas ubicadas en los reductos peruanos, y utiliza decenas de estas minas, algunas bastante potentes, como para terminar con una compañía entera. Como si esto fuera poco, deben soportar la presión de los tiradores peruanos que intentan desesperadamente frustrar dicha tarea. El capitán Villarroel, el héroe olvidado. En la batalla de Miraflores, Villarroel, fue herido tempranamente, viéndose obligado a retirarse, para ser atendido y curado. Pero en cuanto pudo, se presentó con su caballo en el campo de batalla como si nada hubiese pasado. Desgraciadamente, en la refriega, fue nuevamente herido. Esta vez de gravedad. Unos disparos destrozaron una de sus piernas, lo que lo hizo caer estrepitosamente de su caballo. Fue llevado al hospital de sangre, en donde estuvo en estado crítico por la fiebre. Finalmente se pudo recuperar, aunque perdió la pierna derecha. De su vida hay muchas cosas por contar, por lo cual merece un capítulo completo. Pero como dije antes, fue uno de los héroes más populares de su época, más que Baquedano y Lynch, quizás solo por detrás de Arturo Pratt. La importancia del capitán Villarroel fue fundamental en el rápido avance de las tropas chilenas hacia Lima. Pero la historia lo fue relegando a un segundo lugar, a la sombra de Lynch, para no decir que fue prácticamente olvidado. Y si tan importante personaje histórico chileno poco se sabe, no es de extrañar que su batallón vulcano de chinos también esté olvidado. Y es una lástima, porque fue parte fundamental en la toma de Lima. Salvó la vida de cientos de soldados chilenos y frustró muchas veces los ataques de los soldados peruanos. Venganza contra los chinos. Los soldados y montoneros derrotados de Miraflores llegaron a Lima la noche del 15 cometiendo todo tipo de desórdenes, robando y matando, especialmente a los chinos, los que culpaban de traidores. Vicuña Maquena habla de un hinchamiento masivo en contra de estos ciudadanos. Cuenta que la soldadesca se fue a las tiendas y almacenes en donde saquearon y robaron múltiples productos, golpeando y matando a sus ocupantes, para luego prender fuego a sus instalaciones. Prosigue diciendo que por lo menos 300 asiáticos fueron inmolados en las calles de la ciudad. El caos fue tal que las colonias extranjeras se vieron en la necesidad de pedir al general Baquedano que ocupara inmediatamente la ciudad y poner de esa manera término al saqueo de los alzados. De esta forma, una parte del ejército chileno entró a Lima el 17 de enero y tomó posesión de los fuertes Santa Catalina y San Cristóbal. Ascensión de Lynch El 19 de enero de 1881, Patricio Lynch fue nombrado jefe político y militar de El Callao y ascendido a Contralmirante. El 4 de mayo de 1881, asumió como comandante en jefe de ejército de ocupación, quedando a cargo de la ciudad de Lima. Reorganizó la ciudad, creando un sistema de gobierno que permitió que Lima se recuperara del caos anterior, trayendo la tranquilidad a sus ciudadanos y extranjeros que la habitaban. Los chinos después de la guerra. Al finalizar la guerra, algunos chinos siguieron sirviendo al ejército, otros se quedaron en Perú y otros tantos se fueron a vivir al norte de Chile. En las regiones de Tacna y Arica la comunidad china, con el tiempo, estableció importantes vínculos comerciales, sociales y culturales con los habitantes locales. A partir de la formación de sociedades de beneficencia contribuyeron en momentos de crisis económicas y desastres naturales. ¿Y qué pasó con Quintín Quintana? Concluida la guerra, Quintín Quintana se radicó en Santiago y continuó prestando servicios en la policía. Específicamente en la sección de pesquisas, donde llegó a ser un personaje popular. Siempre vestido de levita, guantes, bastón y elegante sombrero de pelo. Espero que este contenido haya sido de tu interés. Si es así, te invito a que te suscribas, compartas este material y seas parte de la historia no oficial de Matamitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!